Costa Ballena es un equipo de fútbol sala que viene con un proyecto sólido que busca darle oportunidad a jugadores de la zona de la playa y que de la mano de experimentados como Carlos Arias y el conocimiento de un técnico extranjero buscan dar pasos firmes dentro de esta disciplina. El proyecto es masculino, está en lo que es categoría U13, también se va a manejar y lo que es categoría mayor. La idea es que entrar al torneo de segunda de ascenso, que viene siendo como una cuarta división más o menos. Ahorita se está trabajando el profesor Roger Bonet, él está trabajando con dos entrenamientos, actualmente tiene 18 jugadores, todos son del sector de allá de la playa, de lo que es Costa Ballena. Un técnico español viene a colaborar con sus conocimientos para que los muchachos crezcan en este deporte y demostrarlo en los terrenos de juego donde se presenten. De momento tuvimos una reunión con él, para más o menos, como él es extranjero, el profesor Roger, el de España, él viene con una amplia experiencia, jugó en lo que es el Barcelona B, segunda división, y también en, no recuerdo el, en Nantes, Francia, no recuerdo el nombre del equipo. Pero acá es más que todo adaptarlo, verdad, lo que es la logística, de lo que es el iFutsal y por ahí también darle soporte deportivamente, verdad, Excel sí ha estado en los entrenamientos con ellos. Carlos Arias es un experimentado en el fútbol sala y parte de PZ Futsal que milita en la Liga Premier, pero este guardameta saca tiempo para compartir sus conocimientos con la institución costera. Yo por asuntos de que entreno aquí con la Premier, no he podido estar, verdad, pero apenas puedo estar con ellos y también a ayudarles, verdad, ahí también con los trabajos de portero y eso. Pero de momento él es el que los está dirigiendo y nosotros más que todo es a nivel administrativo que le estamos ayudando. Proyectos que quieren demostrar el talento en la zona sur del país.